qué tal amigos viajeros hola a todos para los que no me conocen soy roger y esto es explora viajando en esta ocasión visitamos el museo del ferrocarril aquí en madrid en españa vamos a hacer un recorrido lo que ha sido la historia del sistema ferroviario pasando por las locomotoras de vapor y eléctricas así que quédense ahí no se vayan y espero que les guste bienvenidos no Gracias por ver el video. 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 Regálenos muchos likes. Recuerden que para nosotros es muy importante crecer como canal. Y crecer como comunidad. No se vayan, quédense ahí. Y antes de irse, regálenos un like. Mira el fogón ahí, las ollas. Como la cocina, ¿no? Creo que esta era como la cocina de la época de este modelo de tren. Ahí está la cama. Ahí está la cama. Está lavabanos por ahí. Y por acá está el servicio de baño. ¡Mira! 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 Bueno, igualmente aquí dentro del museo. Pues vas a encontrar estos vagones que han sido habilitados como un restaurante. Como un bar, ¿no? ¡Mira! 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 tanto a vapor, eléctricas como a diesel, que son las últimas en cuanto a generación. Hay mucha historia aquí, muchos años, pero uno de los entretenimientos que hay aquí en este Museo del Ferrocarril para padres y hijos es dar un pequeño recorrido por unas pequeñas vías, por unas pequeñas máquinas, tanto eléctricas como a vapor. Nosotros vamos a entrar ahí, vamos a echar un pequeño paseíto con estas pequeñas máquinas. Espero que les guste, quédense ahí porque seguro que les gustará. Pues amigos viajeros, esta es una de las atracciones que hay aquí en el Museo del Ferrocarril, así que ahora les vamos a dar un poquito de información de qué se trata, cuáles son sus precios, sus tarifas, ven si ahí no se vayan. ¡Gracias! 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 Ok viajeros, pues aquí nos encontramos en el Museo del Ferrocarril. Estamos haciendo una visita y vamos a hablar con Miguel, que es el presidente del Círculo Madrileño Ferroviarios, aquí en Madrid. Ok, bueno, como les dije anteriormente, estamos con Miguel, que nos va a dar un poquito de información. Miguel, bienvenidos a mi canal de Explora Viajando. ¡Gracias! Bueno, más que un entretenimiento, lo que estamos aquí en el Ferrocarril de las Delicias, que es este tren pequeñito, es una actividad de ocio y cultura, donde mezclamos lo que es la parte de entretenimiento de viajar en un tren pequeñito, sumado a un tema cultural, porque aquí presentamos los sistemas ferroviarios clásicos, incluyendo la venta de billetes, y intentamos enseñar un poquito a la gente cómo funcionaba un tren antiguamente. Además, tenemos incluso locomotoras de vapor en funcionamiento, que la mantenemos en perfecto estado y hacemos ofertas de salud y cultura. ¿Qué costaría el servicio, qué costaría el billete para hacer este pequeño recorrido en este pequeño tren? Claro, hay una cosa que es el Museo del Ferrocarril y otra cosa es el mini tren, lo que es la entrada del Museo del Ferrocarril, que es donde está la exposición de locomotoras grandes, las maquetas y todo eso que está dentro de la nave de Delicias. Y esto somos unas entidades aparte, que estamos aquí junto a ellos y vamos de la mano. Y esto es aparte, nosotros abrimos los sábados por la mañana, de un cien media a dos, y viajar aquí cuesta solamente un eurito de los niños y unos cincuenta de los adultos. Ah, ok, ese sería el costo. O sea, que solamente el servicio que ustedes prestan aquí, ¿es solamente son los fines de semana o entre semana igualmente? Entre semana solemos hacer actividades para los colegios. Cuando un colegio viene y visita el Museo del Ferrocarril, le dan la opción de venir aquí a hacer el viaje con el mini tren y entre semana, pero solamente abrimos para eso. O sea, no tenemos una apertura, digamos, para el público. Ah, ok. ¿Y el servicio o la apertura es durante todo el año o de determinadas fechas o algunos meses especiales? Abrimos todo el año, salvo en verano. Julio y agosto no abrimos porque el calor no se puede soportar. Además, aquí nos dedicamos a aceptar bien todas las horas de mantenimiento y todo eso lo hacemos durante el verano, aprovechando que poca gente... Ok. Bueno, amigos viajeros, por aquí tenemos una pequeña máquina de las que hay aquí, que es a vapor y carbón. Mira que chulas. Várense, llena un poquito más a fondo. Vale, aquí tenemos el carbón. Y aquí está el sistema, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Efectivamente. Esta locomotora funciona llamando carbón, en este caso carbón en plazita. Sí. Este carbón, digamos así, de una manera muy resumida y muy sencilla, se mete en el hogar de la caldera, que si no sé si se verá que tiene una parrilla ahí debajo. Sí, sí, ahí está un pequeño orificio, ¿no? No se alcanza a ver la parrilla, no se alcanza a ver ahí, pero bueno. Ahí viene la parrilla, entonces esto es lo que se hace, es una capa de carbón como una barbacoa y ese calor se utiliza para calentar agua. Entonces ese agua, una vez que se calienta, es como una olla express, se va a ir vaporizando, se ha convertido en vapor. Sí. Y claro, al no poder escapar, porque está dentro de una caldera estanca, el gas lo que hace es comprimirse y genera una presión. Entonces esa presión, que es la misma que cuece los alimentos cuando hacemos una olla express, o la misma que hace que se mueva el este o suba la tapita, el ligador, esa misma presión, en vez de barracocinarla, la utilizamos aquí para mover la máquina a través de un sistema de cilindros y émbolos. Sí. Y después todo lo que son el mecanismo de las bielas. Sí. O sea, lo que es el vapor, digamos, genera un movimiento hacia el anticetras, un movimiento rectilíneo. Ok. Como podéis comprobar, aquí ve el movimiento rectilíneo, y gracias a las bielas se va transformando en un movimiento circular. Ya. Y así, a muy grosso modo, es la aplicación de cómo funciona una locomotora de vapor. Una locomotora de vapor, ¿no? Sí, muy grosso modo. Tenemos en el depósito, tenemos las locomotoras guardadas. Sí. Eh... Algunas de las que tenemos aquí. Bueno, estas las quiero hacer especies eléctricas. Sí. Pero estas otras son todas de vapor. Todas a vapor, ¿no? Todas de vapor, sí. ¿No van a pasar por aquí? Por supuesto, pasan. Mira, aquí están todas a vapor. O sea, funciona, ¿no, Miguel? Sí, funciona. Acá está en el depósito de marcha todas. Ah, mira, pero qué chulas, qué guapas. Así que si quieren venir un fin de semana, y quieren pasarse por aquí, pues ahí les queda la invitación. Así que, amigos viajeros, espero que les haya gustado. Nosotros, pues, agradecemos a Miguel por esa información que nos ha dado. Miguel, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Y aquí estaré, cuando queréis venir aquí los hostiles. Así que, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta aventura. Espero que les haya gustado, que haya sido de esto. Lo agrado. Recuerden, como siempre, la invitación a suscribirse. En la parte de aquí abajo está la opción. Para que se suscriban a mi canal. Y activen la campana para que les lleguen las notificaciones. Y así, no se pierdan uno de los videos nuevos que subimos cada semana. Recuerden que mi canal está dedicado a todo aquel que le gusta la aventura. Que le gusta viajar. Que le gusta la gastronomía. Y los grandes eventos. Así que, amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias. Gracias.